Bueno, para hablar de ella, una de las mejores actrices que tenemos en la Argentina, sin lugar a dudas, estamos hablando de Mercedes Morán, siempre tocando las tetlas justas, ya sea en la comedia, en el drama, en el cine, en la tele, en el teatro, una actriz que es realmente un gustazo verla a la pantalla, ¿no? Se estrena hoy Norma, película que la tiene como protagonista, por primera vez también se anima a guionarla, junto con Santiago Giral, quien es el director de la película, son los guionistas de esta historia rodada en la provincia de Córdoba, hay que decir, van a ver imágenes de Altagracia. Recordemos que Mercedes Morán es cordobesa, nació en Villa Dolores, así que también para ella insistió de alguna manera que el escenario tenía que ser Córdoba y pintar la sociedad de un pueblo. La historia de una mujer, siempre atada a los mandatos, a muchas reglas justamente, a mucha norma que luego empieza un viaje de autodescubrimiento junto con otras mujeres. Bueno, hablamos con ella y también con Lorena Vega, quien es parte también de este elenco. ¡Rosa! Hola Norma, ¿qué tal? Estamos tocando bocina, ¿no escuchaste? No voy a venir a trabajar más. Felicitaciones por esta peli, que bueno, para Córdoba también tiene un sentido especial. No sé ustedes, el hecho de que tenga Altagracia como paisaje, ¿no? Y nuestra Córdoba. Sí, claro, para nosotras fue re lindo ir allá y bueno, mostrar, especialmente para mí, digo, que tengo toda una historia con Córdoba, soy cordobesa, así que me hace doblemente feliz trabajar en Córdoba. Córdoba es mi infancia, es mi familia, todos esos vínculos hermosos. ¿Cuánto hay un poco de tus propias experiencias acá en Córdoba o en otros lados en este guión de Norma? En realidad la idea de que fuera una ciudad pequeña del interior fue básicamente porque nos resultaba funcional para este carácter del personaje que interpreto sentir la mirada que una siente cuando vive en una ciudad pequeña, que somos todos conocidos, que cada cosa que hacemos sabemos que es registrada, vista, comentada. Es una historia de una mujer y sus vínculos con las mujeres que me parecen particulares, ¿no? Me parece que son temas de los que yo puedo hablar, que los conozco, que tengo alguna opinión. El repensarnos en distintas etapas de nuestra vida son todos asuntos que la película pone sobre la mesa, que juega con eso. La famosa deconstrucción que se le pide a los hombres, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos. De hecho, el personaje básicamente lo que hace es una deconstrucción. Y Mercedes, cuando por ahí en algunos sectores políticos se discute el apoyo del Estado al cine, ¿cómo te paras hoy con este mapa político de Argentina y con la cultura específicamente? Creo que la cultura es una inversión, no es un gasto y creo que con eso se resume bastante mi pensamiento, ¿no? Al que le toque decidir o tomar decisiones sobre ese tema, que entienda que esto es así. ¿Y qué te genera en lo personal que, qué bueno, que te sigan convocando, que vean en vos una actriz versátil y que convoca? La verdad que siempre me siento muy agradecida a este trabajo, al reconocimiento que obtengo por él. Cuando era más joven pensaba que me iba a retirar para plantar tomates en alguna huerta. Fui cambiando ese pensamiento porque actuar me revitaliza, me hace olvidar de la edad. Hay algo mágico que sucede cuando actúo que no quiero perderlo porque me divierte, porque me pone creativa y creo que eso va a seguir siendo una salvación. Así que nada, lo que me pasa es eso, mucha felicidad y mucho agradecimiento. ¿Cuál es la frase que más te dice la gente en la calle? Bueno, últimamente me piden bendiciones, pero también, bueno, terraza, terraza, nunca sótano es así como el clásico. Sótano nunca, siempre terraza, terraza, terraza. Las mujeres...